Al estar al frente del programa de combate al cáncer de la mujer, en nuestra región de Costa Grande, ha formado el carácter y la sensibilidad de la química Nelva Seferino Peralta al buscar día a día mejorar la salud de las demás mujeres. Nelva Seferino Peralta es química de profesión y en este contexto especial por el Día Internacional de la Mujer que se conmemora este viernes 8 de marzo, nos comparte su testimonio de vida y su trayectoria de lucha social, laboral y del lado de un tema sensible para las mujeres que es su propia salud. Originaria de San Jerónimo de Juárez, madre de dos niñas adolescentes, Nelva nos comparte su pasión por su carrera al no haber podido lograr estudiar medicina y continuar de todos modos en el área de la salud al estudiar química en nuestro estado y también la especialidad de citología. De sus inicios, de su trayectoria laboral, nos platica que pasó diversos trabajos del área de salud con 5 años en Ciudad Altamirano en la región de la Tierra Caliente, 3 años en Costa Chica para después ser trasladada a Tecpan cerca de su municipio de origen. Al revisar continuamente los exámenes de Papanicolaos y esporádicamente muestras de cáncer de mama, la química Nelva Seferino se encuentra diariamente con la delicada labor de evaluar la salud de las mujeres al ubicarlas en diversos centros de salud si a alguna mujer se le detecta indicios o fases avanzadas de cáncer. En los diversos retos y situaciones adversas que nunca faltan en cualquier persona, Nelva Seferino expone su lucha laboral compartida con otros compañeros al interior de su sindicato de salud donde se le ha impedido una mejor categoría en su trabajo en esta área. En un principio fue muy difícil enfrentar o a veces apoyar a las pacientes porque tú también eres mujer, tú también te involucras, entonces anímicamente te causa a veces cierto pesar, inclusive tienes que prepararte. Yo por ejemplo he sido también un diplomado en tanatología para poder tratar y ayudar a las pacientes a nivel emocional y canalizarles muchas veces sus problemas. Es una carrera muy bonita, luego dijeron a una patóloga, nos pagan por pensar mal de cada citología que observamos al microscopio. También a lo largo de toda mi carrera también he participado en capacitar a personal pasante, personal de base también en los diferentes centros de salud y aquí en Costa Grande una vez al año salgo a capacitar a todos los municipios, a todo el personal en general. Hacemos todo lo posible porque sean canalizadas de la manera más rápida. Ahora el programa se ha ido haciendo cada vez más efectivo, ahora ya tenemos tiempos por ejemplo para entregar una citología positiva, incluso aún cuando no hay recursos nosotros buscamos la manera de que los resultados estén en tiempo y en forma para la paciente y más si son de lo que se llaman lesiones de alto grado y aquí en la región pues hay mucha pobreza, tenemos mucha desnutrición. Entonces cada vez las mujeres son mucho más jóvenes las que detectamos y también tiene mucho que ver la nutrición y el cuidado que tengan. Yo participé por un código, el químico ve que el único que había en Costa Grande y la señora alteró la convocatoria inventándole una cláusula que no existía. Yo acudí a nivel nacional, nivel nacional me dice que yo tenía todo el derecho de pedir y podía participar porque tenía el perfil, sin embargo aquí no me fueron tomados en cuenta mis derechos. Tengo una demanda desde hace cinco años en contra de la señora, pero al ir en el camino me di cuenta que no nada más yo era la afectada, sino habíamos varios compañeros, los mismos que nos hemos estado manifestando y solidarizando. Imagínate tú que tú eres químico, estudiaste cinco años, hiciste una especialidad, tienes tus cursos, gastas de tu bolsa para hacer esos cursos y que de repente se abra la oportunidad por un código que te corresponde porque tienes un título y una cédula y la señora se lo dé a otra persona que tiene menos perfil que tú. Entonces lo que ha hecho la señora realmente de la Secretaría de Salud es llevarla a la quiebra. Todas las mujeres tenemos muchas capacidades, a veces las tenemos dormidas o a veces por miedo no las manifestamos, pero todos tenemos una cualidad, algo con que participar en la sociedad. Yo sí me gustaría invitar a todas las mujeres a que nos activemos, a que aprendamos y estamos siendo más de casa. Ahora hay muchas oportunidades de estudiar, no esperar que sigamos en un ambiente donde nos llaman o nos sienten inferiores a los varones. Debemos de superarnos, de conocer nuevas metas. Yo soy química, pero me gusta mucho hacer manualidades, vendo manualidades, vendo collares, pinto. Me gusta la pintura. Estuve en mis años de estudiante, estuve en una escuela de artes plásticas tres años. O sea, debemos complementarnos, no solamente dedicarnos a nuestra profesión, sino también hacer también ayuda a la sociedad. Finalmente, la química Nelva Seferino Peralta envía un mensaje a las mujeres de la región para superarse en las diversas áreas, además que se cuiden a sí mismas y procuren su salud al realizarse de manera periódica los exámenes para prevenir el cáncer y en su caso salvar la vida. Necesitamos nosotras las mujeres ir abriendo camino para las nuevas generaciones, que no sean mujeres que solamente estén esperando casarse, sino que tengan esa ambición de superarse, de viajar, de trabajar, de tener nuevas familias más educadas y también invitarlas a que se realicen su papá Nicolau y su mastografía. Aquí el laboratorio está abierto los 365 días del año. Hay quien les tome su citología, hay quien los mande a hacerse su mastografía y esa es mi invitación, cuidar su salud para que podamos cuidar de nuestras familias. Con imágenes de Miguel Megín, reportó para CN6 Noticias, Cristina Sierra. Gracias por ver el video.